Esta vez a propósito del 10 de octubre y como el Día Mundial de la Salud Mental, estuve reflexionando en torno a la situación que he estado viviendo con mi hijo y lo que hemos vivido a lo largo de estos años, después de su diagnóstico y después de que decidí, pensando que iba a poder garantizar su rehabilitación y que todo iba a tender a mejorar, pues interponer una acción de tutela. Y me encuentro ahorita mirando este texto de nuevo de los derechos de las personas con discapacidad en el sistema de las Naciones Unidas, donde está la convención de la ONU en el 2006 y encuentro esta parte de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y Derechos de las Personas con Discapacidad. Y encuentro pues unas notas del secretario general, del relator. Y es bien bonito acá cómo suena esto. El relator especial señala la atención de la Asamblea General de la situación de las personas con discapacidad que con frecuencia son objetos de desatención, formas graves de restricciones y reclusión y violencia física, psicológica y sexual. Preocupa al relator que esas prácticas cometidas en instituciones públicas y en el ámbito privado sigan siendo invisibles y no sean reconocidas como tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Tras la reciente entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, sería oportuno examinar el marco de lucha contra la tortura en relación con las personas con discapacidad. Al redefinirse la violencia y los abusos cometidos contra las personas con discapacidad, como tortura u otras formas de malos tratos, las víctimas y sus defensores pueden obtener una protección jurídica y una compensación mayores por tratarse de violaciones de los derechos humanos. En teoría, esto está muy lindo escrito en la Convención, sin embargo, vemos que aquí en Colombia esas desatenciones, esas negaciones de servicio, si son difíciles para alguien con una discapacidad psicosocial o mental, que llaman, cuánto más lo son para una persona que tiene un alto grado de dependencia por tener una discapacidad psicosocial junto con una cognitiva. Y vemos como el mismo sistema de salud se vuelve un violentador, un vulnerador y un torturador, no solo de las personas con discapacidad, sino de sus cuidadores, padres, madres, que gozan con la discapacidad extendida al quedar al cuidado de ellos. Lo estamos viendo últimamente con la denegación de servicios que no son lujos, sino son ajustes razonables. Es decir, son los ajustes que muchas de estas personas requieren para poder estar incluidos en la sociedad y poder gozar plenamente de su ciudadanía, de su ser sujeto de derechos. Aquí más adelante nos dicen, En la definición de tortura de la Convención contra la Tortura se proscribe explícitamente todo acto por el cual se inflija a una persona sufrimientos físicos o mentales por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. En el caso de las personas con discapacidad, el relator especial recuerda el artículo segundo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en que se establece que por discriminación, por motivo de discapacidad se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivo de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de los ajustes razonables. Qué bello suena esto en teoría, sin embargo, qué está pasando ahorita en los temas de salud mental y más cuando hay salud mental mezclado con discapacidad cognitiva. Qué está pasando con esos ajustes razonables que están siendo ignorados muchas veces o violentados, denegados, en virtud del favorecimiento de la economía de las EPS. Qué pasa cuando también utilizamos la psiquiatría como una forma de tortura, de intimidación y maltrato psicológico contra los cuidadores. Cuando reclaman, cuando exigen, se empoderan y luchan por la obtención de esos ajustes razonables para el goce efectivo de los derechos de las personas que están a su cuidado. En teoría todo esto suena muy hermoso, pero cómo estamos acá en materia de derechos y en materia de derechos a nivel de salud mental. También, qué está haciendo la psiquiatría, cuál es su papel, qué papel piensa asumir, el de tortura o el de aliado para poder rehabilitar y ayudar a las personas. ¡Gracias!